Viniéndome de Fray Marcos Pasando el Santa Lucía Viniéndome de Fray Marcos Pasando el Santa Lucía Me dijo dobla la izquierda Que allá hay parte de tu vida Le hice caso y me dentré Por aquel viejo camino Le hice caso y me dentré Por aquel viejo camino Que sin duda me llevaba A mis afectos perdidos Mis ojos se remojaron Al recordar aquel niño Mis ojos se remojaron Al recordar aquel niño que correteó tantas veces Algún amor escondido Estoy viendo tu cañada Donde jugaba con ella Estoy viendo tu cañada Donde jugaba con ella Con Miriam Aroldo y Oscar Qué lindas tardes aquellas Ay mi pueblito Barrancas Qué regalo de mi estrella Qué regalo de mi estrella Ay mi pueblito Barrancas Qué regalo de mi estrella Encontrarme con Maruja Ay de la Checha y Mireya Hoy te veo tan cambiado También te llevo en mi mente Hoy te veo tan cambiado También te llevo en mi mente Con teléfono, agua y luz Pero ya no queda gente Salir a juntar en mi dada Y arrancar la chilca fresca Salir a juntar en mi dada Y arrancar la chilca fresca Con que barriamos el piso Luego de mojar la tierra Rancho de Terron Qué lindo Con aquella gente y esta Rancho de Terron Qué lindo Con aquella gente y esta Te doy mi abrazo y mi beso Yo te bendigo mi abuela Yo te voy a dejar Yo te amo Haré una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa Para que el viento cuando atraviese, contemple al cielo sobre dos almas Con dos ventanas que den a oriente y una al poniente con una alcanza Pero la puerta que dé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa Pero la puerta que dé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa Caminaremos bajo la luna, con nuestras manos entre las hadas Dejando huellas sobre el silencio, que está tendido sobre la playa Y al volver tiernos y esperanzados, al grato mundo de aquella estancia Junto a las llamas de cuatro leños, ir modelando nuestro mañana Junto a las llamas de cuatro leños, ir modelando nuestro mañana Tendré que hablarte de otros hermanos, sobre otras tierras y de otras razas Y desde el credo de la ternura, hacer de a poco la nueva patria Te pondré un libro sobre las manos, y en las pupilas mucha confianza Jugaré un rato con tus cabellos, y pondré un beso sobre tu cara Jugaré un rato con tus cabellos, y pondré un beso sobre tu cara Y una mañana por tu cintura, rondaré el hijo de la esperanza Y al fusionarse nuestras dos sangres, recién la casa será una casa Después un día como soy hombre, y soy poeta de la distancia Habrá una ausencia comprometida, sobre las normas de mi guitarra Habrá una ausencia comprometida, sobre las normas de mi guitarra Será una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa Para que el viento cuando atraviese, contemple al cielo sobre dos almas Con dos ventanas que ven a oriente, y una al poniente con una alcanza Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa La puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa Sos, entre las hojas del otoño, primavera en las mañanas De mi sueño al despertar, sos todo ternura cuando amas Y en silencio me reclamas, que me quede un poco más Sos todo ternura cuando amas, y en silencio me reclamas, que me quede un poco más Sos la dueña de mis pensamientos, agua fresca de mi manantial Un rebrote de mis ilusiones, cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones, cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios se hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Sos la brisa suave que me llega, que besa la hierba verde Que crece bajo el sauzal, sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, sos la luna, una estrella, el sol y el mar Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, sos la luna, una estrella, el sol y el mar Sos el vivo canto de la lluvia, que moja la tierra del trigal Una flor del monte que ha nacido, porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Una flor del monte que ha nacido, porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios se hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más Y ya en Sillao Y ya en Sillao, mi caballo, las escuelas me calcé Y con la noche en la cara, sin despedirme monté Que la noche sea muy negra, no es dificulta mayor Llevando firme las riendas y al tino porrumbeador Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo, con una tapera al lado Y ahora sirve de chadero, donde descansa el ganado Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad Y da noticias del caso, el agua de algún yerbal El templado está cantando, porque hoy es necesidad Arriba vela el lucero, testigo en la inmensidad Abajo algún terutero, rondando la soledad A tierra de soledades, buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro, de su propio corazón Cantando esta serranera El templado se calentó El templado se calentó El templado se calentó Antes del alba Antes del alba me iré Inaugurando distancias Y en las ondas resonancias del alma Te llevaré Tan solo olvido seré Válido nombre quizás O una promesa de paz En tus labios En tus labios hechiceros O el adiós de un romancero Como una estrella fugaz Y has de saber Perdonarme Si fue mi amor Si fue mi amor simple brisa Y no pudo tu sonrisa A tu ser encadenarme Un porqué para quedarme Sé que en el alma no existe Soy vuelo Soy vuelo que no resiste De la jaula su prisión Y no puede el corazón latir Desolado y triste Es mi signo andar y andar Romántico peregrino Inaugurando caminos Inaugurando caminos Para otros Que han de pasar Debo entonces renunciar A tu beso enamorado A tu alero perfumado Y al surco que me reclama Porque hay voces Que me llaman Desde su dolor Callado Como la flor sube al tallo Y el vuelo al espacio sube Como el humo va la nube Y el sol Se prolongan rayos Tú estarás en mis desmayos Latiendo en esta canción Y cuando tu evocación Me reviva en sus ideales En tus labios virginales Ha de nacer El perdón Me revivo en tu voz El perdón Que pe都 Media vida se fue de mi lado, cuántos años que no volverán Tan ligero bajé la pendiente, que me ha parecido que fue un tobogán Ya no canto subiendo escalones, ya mis piernas las siento aflojar Le disparo a las noches de invierno, hoy es el espejo quien me hace pensar Media vida ya te ha sido, qué recuerdo me dejas La otra media si la vivo sabe Dios, cómo será Media vida me has dejado, tanto dolor en mi ser Y es tanto lo que he cambiado que ya no soy el de ayer Muchas veces he visto en la cara de los hombres que me dieron fe Esa misma tristeza piadosa que tienen mis ojos por ellos también Media vida se fue como un sueño, cuántos años que no volverán Media vida me queda tan solo y ya mi cabeza empieza a nevar Media vida ya te ha sido, qué recuerdo me dejas La otra media si la vivo sabe Dios, cómo será Media vida me has dejado, tanto dolor en mi ser Y es tanto lo que he cambiado que ya no soy el de ayer Desde que yo era mozo no tengo perro Desde que yo era mozo no tengo perro Y ahora que soy grande tampoco tengo Y ahora que soy grande tampoco tengo Tuve un perro chiquito, pelo de alambre Con lo que yo ganaba se murió de hambre Van tirando de un carro puro pellejo Van tirando de un carro puro pellejo Un perro, un puricito y un criollo viejo Un perro, un puricito y un criollo viejo Eso Los tres van caminando llenos de tierra Y los tres van pensando, qué vida perra Y los tres van pensando, qué vida perra Era un latido al aire la blanca flor Entre penumbra y luz de los verdes oscuros Abrió su corazón Cautiva en el remanso Cautiva en el remanso, se oscureció De sombras y juncal Pero un tenue milagro La ilumina de sol En sombras seré visto la luz del sol Y salir de penumbras Al hombre esperanzado Con alas en la voz Y las abejas danzan alrededor Y los pétalos Y los pétalos tiemblan con ingenuo temblor De polen y dulzor Un colibrí apuñala su corazón Y tiembla de dolor reclinada en el tallo La desvalida flor En sombras seré visto la luz del sol Y salir de penumbras Al hombre esperanzado Con alas en la voz Cautiva en el remanso, nació la flor Hacer y florecer Hacer y florecer Consagrará el placer De ser belleza al sol La flor y el hombre ignoran El desamor La esencia de los dos Es la confianza en él Noble de corazón En sombras seré visto la luz del sol Y salir de penumbras Al hombre esperanzado Con alas en la voz 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 De un alba de relinchos iracundos Y de pájaros claros Del palpitante aroma de los surcos Y el rústico tamango Traigo el sonoro pulso de mi canto De donde el silencioso aire del hombre Se adelgaza de pobre Y el horno de ladrillo alza paredes Asentadas en grises Soledades desiertas y sin nombre Sé que vuelo a carbón y a café negro A pirón de fariña A charque y a galleta y a tabaco Y un tufo a caña blanca Me sube a la garganta Y se hace canto Donde la dignidad De los de abajo Desde el sencillo rancho Remiendan sueños limpios y lejanos Y serios los gurises En vez de una vocal Deletrean callos Se me acuña en la sangre Un opa-opa De silbidos y tropas Los furtivos cargueros como sombras Se ocultan de la luna Y cruzan sigilosos como pumas Se que vuelo a carbón y a café negro A pirón de fariña A charque y a galleta y a tabaco Y un tufo a caña blanca Me sube a la garganta Y se hace canto Vengo del naranja al postre del frío Que me perfuma el alma Traigo en las alpargatas el rocío De aquel cándido niño Que abrumaron los reyes con olvido Vengo del dulce abismo Vengo del dulce abismo de unos ojos Que miran incesantes Desde el azul inalcanzable y hondo Donde su imagen brilla Y en la estrella más clara Yo su rostro Se que vuelo a carbón Y a café negro A pirón de fariña A charque y a galleta y a tabaco Y un tufo a caña blanca Me sube a la garganta Y se hace canto Me sube a la garganta Me sube a la garganta Y se hace canto Y se hace canto Desde esta noche blanca De inmensa luna clara Bajo un cielo de mapas infinitos Voy caminando la ciudad desnuda Sin mujer, sin amor y sin amigo Equilibrio mis pasos ya cansados Por el filo dorado De un silbido Y un tango Corta el alma y los recuerdos Como un pedazo De luna hecho cuchillo Y otra vez Un boliche nocturno Me ofrece en una esquina Su cobijo Pues sus puertas Son puertos esperando Como el regreso Pródigo del hijo Y otra vez Se cumplió la profecía En otra madrugada En otro siglo Antes que cante El gallo me han negado Más de tres veces Como estaba escrito Hay un patio con parral en la memoria Y en crepúsculo De besos y de vinos Aromas de jazmines y manzanas En senos Como frutos ofrecidos Hubo una cama blanca Como un barco navegando Un sueño profundo Repetido Y un volcán De ternuras explotando Como ríos De fuegos derretidos Sobre una suave piel Como la luna Que tiene nombre De mujer y olvido Y otra vez Un boliche nocturno Me ofrece en una esquina Su cobijo Pues sus puertas Son puertos esperando Como el regreso Pródigo del hijo Y otra vez Se cumplió la profecía En otra madrugada En otro siglo Antes que cante El gallo me han negado Más de tres veces Como estaba escrito Antes que cante El gallo me han negado Más de tres veces Como estaba escrito En otro siglo En otro siglo El hondo de mi pecho Tengo un fogón encendido Tengo un fogón encendido En otro siglo La brasa Es el corazón Quien te podrá pagar Fuego devorador La mujer La mujer que tanto quiero Es la que me hace más daño Querer es mucho Querer es mucho Es un engaño Eso Lo ignoraba yo Nunca se aprende A leer El libro del amor Han de continuar Llorando Por mucho tiempo Estos ojos Los ojos La que Los tiene Penando Tiene Duro El corazón Con mi largo Llorar Aliviándolo Hoy Cantar Penas Cantar Es calma Los dolores De la vida La sangre La sangre Que hay En la herida Sube Al labio En la canción Quien canta Su penar Tiñe en sangre Jesús Un Yo Lo 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 Jue pucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses Jue pucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende Apronten bien esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble Meneando les hable siempre que a yo les duele, que a yo les duele Música Gritan como descocidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Música Toditos duros parejos mirando al frente, mirando al frente Que nos parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen Música Música Música